Saludos, yo soy Daniel Suárez Nábar y yo soy Carlos Sánchez y ambos somos cofundadores de Cuelas, una plataforma online que se dedica a la distribución de pequeñas marcas artesanales de cafeicultores y tostadores locales y ahora nos encontramos en el lanzamiento de nuestra suscripción Café Sorpresa, una suscripción la cual vas a tener la oportunidad de probar un sinnúmero de marcas de cafeicultores locales y de tostadores también. Para adquirir tu café sorpresa es bien fácil, accedes a nuestra plataforma Cuelas.coffee, seleccionas el producto de café sorpresa, seleccionas si lo quieres en grano o molido, la frecuencia si es cada dos semanas o mensual y nosotros nos encargamos de enviártelo. Puedes acceder a nosotros en Cuelas.coffee, Facebook, Instagram y nuestra página web. Un saludo de este especial a la gente bonita de Maga Sin PR y a todos sus seguidores y recuerda, cuela un café con los tuyos.